Cuando agarro la guitarra y la comienzo a temblar Sin que nadie me lo pida, me pongo a cantar Nada le debo a este mundo que le pueda agradecer Si a este mundo yo he venido solo a padecer No hay hermano, no hay pariente, del amigo ni que hablar Solo en cariño de madre, ese sí es verdad Chacarera me han pedido, a guaguala y de cantar Sacan jóvenes y viejos todos a bailar A la otra y tal no A ver, muerde, si me andas buscando Por favor, te pediré Déjame seguir cantando, llévame después Si la chacarera muere, yo también quiero morir Muriendo la chacarera, ¿para qué vivir? Yo no pido dicha ajena, nunca la vida hice mal Tanto un rico como el pobre, para mí es igual Chacarera me han pedido, a guaguala y de cantar Sacan jóvenes y viejos todos a bailar Sacan jóvenes y viejos todos a bailar